Creo que están pasando la línea del magnato que la ley les da. Se están excediendo en sus funciones. Que la institución armada en ningún momento ha destruido archivos de valor histórico que estén relacionados con la época del conflicto armado. Muchos de los archivos en referencia se extraviaron en época de la guerra, cuando se desmovilizaron algunas unidades. Y algunos archivos que la gente piensa que existieron, en realidad nunca se llevaron esos registros. Muchas órdenes se dieron de forma verbal. Algunos archivos que tienen que ver con aspectos de carácter administrativo y lo hemos hecho como la ley lo mandata. Por lo tanto, nos sentimos nosotros ofendidos en nuestra dignidad como institución armada y nuestra imagen con esas acusaciones del Instituto de Acceso a la Información.